El Hotel Sisto está situado a 100 metros de la playa de Montalvo, a 2 kilómetros de Porto Novo y a 4 kilómetros de San Censo. Algunas de las habitaciones ofrecen un balcón con vistas al mar. El establecimiento dispone de aparcamiento privado gratuito. Este hotel de gestión familiar ofrece habitaciones sencillas con televisión y baño privado. El Hotel Sisto alberga un bar, cafetería y una terraza al aire libre. El restaurante tiene su propia bodega y sirve variedad de mariscos. El personal de recepción, disponible las 24 horas, le proporcionará información turística sobre la zona. La localidad de Cambados está a unos 15 minutos en coche. La isla de La Toja se encuentra a 10 minutos en coche y Santiago de Compostela se halla a 45 kilómetros de distancia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.